Música Como todos sabéis, estamos en el último acto nuestro de las navidades que hace la Asociación de Especiales de Servicios de Caracel y Comarca que es la entrega de la canastía al primer nacimiento del BIRMILITAR de este año 2017 en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes a Carmina Fernández, a la Asociación del Alcalde que se ha excusado que no podía venir compañeros de la Corporación Municipal medios de comunicación, compañeros de la Junta y a todos los socios a continuación vamos a ver un poco lo que ha sido la trayectoria de este premio de natalidad que se instauró ya hace unos cuantos años y que empezó desde el 25 aniversario de la creación del ARNESJU entonces vamos a dar paso a continuación a continuación ¡Gracias! 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 La verdad que es un bonito reportaje, por decir así, de un vídeo de la sensibilidad de los niños de octavo. Este ya va a servir para él, que es el octavo, casi a padre de manos. Bueno, también habrá ejemplo como no, igual que en todas nuestras actividades, la colaboración en este caso de Bantierra, que colaboran con nosotros desde el baúl navideño, con su escaparate, la gala de comercio... Y como no, desde el primer momento que pusimos en contacto con ellos en años anteriores, sobre todo en la canastilla. Ellos consideraban que era un acto muy bonito y muy principal también para colaborar. Y ya como no, pues hay que presentar al nuevo invitado ante la sociedad, de la Asociación de Empresarios. Entonces, aquí tenemos a los padres, que son María Barrudo y el padre Miguel López, y el niño se llama Alejandro. Bueno, nació el día 3 a las 3.30 y pesó 3 kilos y medio. Es decir, que el 3 lo va a llevar toda su vida. 3.333 Encima 3.33 Bueno. Así pues, yo creo que sin más preámbulos, lo más acertado es empezar a que reciba el primer regalo, por lo menos, de la Asociación de Comercientes de Calatalla. ¿Vamos a ir? ¿Carnina? 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 Sí. ¿Con el papá? Pues toma, cariño. ¡Vaya! 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 Nos mandamos por Ricardo García, secretario de la asociación. Bueno, cuéntanos qué lleva esta cesta. Bueno, pues esta es una canastilla que se hace entrega al primer nacimiento de este año 2017, por parte de la Asociación de Comercio y Servicio de Calatalla, en la que está compuesta, como veis, unos trajecitos, unos bodys, unas camisetas, productos de talco, pañales, cremas, colonias, es decir, y algún pijamilla. Es decir, lo imprescindible pues para esos primeros días de nacimiento o primeros meses. ¿Cuántos años se lleva haciendo esto? Pues se lleva haciendo desde el año 2010. Es decir, ya con este son siete nacimientos que les ha llegado, que es la canastilla, por parte de la asociación y en colaboración siempre por parte de Bantierra. ¿Se va a seguir haciendo esta propuesta? Pues hombre, esperemos que sí. Esto es año a año y como venga este año, pues hemos podido hacerlo. Esperemos que a lo mejor se puedan seguir haciendo otros años. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué se siente al recibir esta cesta? Pues la verdad es que sigue bien, una cesta bastante bonita y se agradece. ¿Qué nos dijo y cómo os entrasteis de que se recibía una cesta? En el hospital nos llamaron por teléfono de la radio y luego a través de vosotros que nos iban a dar una cesta. Pues la verdad que la hemos acogido bastante bien y con mucha ilusión. Bueno, gracias. Venga, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.